Renovamos de todo corazón nuestros votos y malas, y te pedimos que prepares nuestros corazones para que podamos hacer una vida confesión en la que damos nuestros pecados en tu sangre preciosa. Cuando nos interrumpas en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, a la vida de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy tu paz de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y viva en la reina. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y Santa María, Madre de Dios, buena con nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena con nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena con nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena con nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena con nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena con nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena con nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena con nosotros pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. En la cruz, Jesús experimentó el abandono total. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni la tierra ni el cielo lo acogieron. Amén. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado a favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Este fue el precio que voluntariamente pagó para reconciliarnos con nuestro padre, a fin de que, como hijos adoptivos, pudiésemos clamar Abba Padre, Padre, Papá, Papito. Oh Jesús, con cada Ave María de este misterio, te ofrecemos todo el consuelo que te dio tu Santa Madre, cuando permaneció al pie de la cruz y estaba solo y abandonado. De nuevo, estás ahora abandonado y solo en muchos sagrarios del mundo. Oh Jesús, mira las lágrimas de la que más te amó en la tierra y ahora te ama más que nadie en el Santísimo Sacramento por las lágrimas de tu Madre Santísima. Unidas al infinito valor de cada misa que se celebre hasta el fin del tiempo, te suplicamos que atraigas a toda la humanidad a tu corazón eucarístico, porque tú mismo dijiste, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, venga a nosotros tu reino a hacer voluntad hacia la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús mío, yo creo, te espero, te adoro, te amo. Te pido perdón por lo que lo cree, no espera, no te adoras ni te amo. Jesús, en el Santísimo Sacramento de Calabasán. Te dimos por la invitación de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco y Benedicto XVI. También te dimos, Señor, por las elecciones y por el pueblo argentino. Padre, el mundo que te pase en el cielo, santo invitado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la playa por el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de los malos caminos. Dios que salve María, lléveme de gracia, enséñame contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del comienzo de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, lléveme de gracia, enséñame contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del comienzo de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, lléveme de gracia, enséñame contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del comienzo de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, lléveme de gracia, enséñame contigo, bendito es el fruto del comienzo de Jesús. Amén. Dios que salve María, lléveme de gracia, enséñame contigo, bendito es el fruto del comienzo de Dios. Amén. Dios que salve María, lléveme de gracia, enséñame contigo, bendito es el fruto del comienzo de Jesús. Amén. Oramos a continuación de una hora santa. Por siempre, por siempre, bendito, alamado, alamado, alamorosa tradición de Jesús, hermano, alamorosa tradición de Jesús.